¿Cuál nuevo maestro? El hombre que ha estado entrenándome, ¿lo conociste? ¿Recuerda la ocasión que corríamos y se acercó en el auto? Sí, ya recuerdo, señor. Pues él me está enseñando nuevas técnicas, ha hecho que haga cosas que nunca pensé que podía hacer. Eso fue lo que dijiste sobre el señor Miyagi. Sí, pero este hombre es diferente. ¿A qué te refieres con diferente? Te lo mostraré a alguna ocasión. Ven, vamos a bailar. ¿Qué es lo que miras? ¿Por qué miras a otros muchachos de esa forma? Escúchame. No me agrada. ¿Es una burla? ¿Es una burla? ¿Qué contesta? No me agrada. No, no me ganda. No, no me agrada. Ah,emyратa. No, ya no me agrada. No, ya no me agrada. Si no tengo algo de beber, moriré Sí, te entiendo, podría beberme una puente ¿Dani? Hola Hola, señor, ¿qué está haciendo aquí? Dijiste que vendrías aquí, ¿no lo recuerdas? Espera, niña sexy ¿Quién es tu amigo? Te he observado y bailas bien, etc Disculpa, ella viene conmigo y... ¿Quién dice? Yo lo digo Sí, vámonos Oye, tonto, yo la llevaré a su casa ¿Qué haces, Dan? ¿Pero qué es lo que pasa contigo? ¿Acaso estás loco? Dan, Dan, vamos, vamos Tenemos que salir de aquí ¡Arriba! ¿Qué sucedió? Me rompí la nariz Sí, eso hizo Fuera ¡Haga al soldado! ¡Vamos! Oh, cielos, estuviste muy bien Ni siquiera lo pensaste Él se cruzó en tu camino ¡Y sad, lo derribaste! Espera, espera, tengo que regresar ¿De qué hablas? Tengo que ver a ese muchacho Dan, Dan Técnica e instinto asesino Ahora lo tienes todo, ¿no? Tengo que salir de aquí Tengo que irme, tengo que irme ¿Qué pasa? Dani, hiciste lo correcto No tenías opción ¿Quién es? Soy yo, Daniel ¿Qué quieres? Quisiera hablar contigo Estoy ocupada Solo dame un minuto, por favor Jessica Solo quiero disculparme por lo de esta noche Eso no debió haber pasado Tal vez eso debas decirle al que le rompiste la nariz Sí, sí, claro que lo haré Es solo que No quise que pensaras que ese fui yo ¡Ah! Es lo único que veo que pierdes Controles en tu temperamento Sí, y en tu amistad Y en la confianza del señor Miyagi Perdí todo No sé qué hacer Echa a perder todo con el señor Miyagi ¡Todo! Sé que él está en mi contra Y la verdad, no puedo culparlo No lo culpo Solo que Oh, diablo No sé qué voy a hacer Vamos Nadie está en contra tuya El hecho de haberme molestado contigo No significa que ya no sea tu amiga Y el señor Miyagi te quiere mucho Tiene fe en ti Y él me lo dijo Sí, quisiera saber cuánta fe tiene en mí Cuando sepa lo que hice esta noche Creo que debería saberlo primero por ti Sí, es muy tarde Me equivoqué Olvídalo Ya lo hice Terminarás mal a menos que hagas algo Sí, lo sé Tienes razón Tienes razón Es fácil decirlo Solo que No sé si pueda hacerlo Lo harás bien Solo Tienes que hacerlo De acuerdo Pero no sé No sé si pueda No sé si pueda Jessica Voy a extrañarte Envíame una postal De acuerdo Claro que sí Adiós Adiós Gracias De nada No sé si pueda De nada Y yo No sé si pueda Qué No sé si pueda No sé si pueda